Presentamos Noticias en Centro Televisión. ¿Qué tal? Un gusto en saludarlos. Esto es el Centro Televisión con las noticias más importantes de la región del Mahole. Revisamos de inmediato resumen con los hechos más importantes de la jornada y que usted puede leer en detalle este día martes 7 de abril a través de Diario El Centro. Violentos incidentes se registraron en las cárceles de la región. Una mujer se suicidó en el Centro Penitenciario Femenino y siete internos de Cauquenes resultaron con lesiones cortantes en una truculente historia de venganza. Otro reo quedó herido en una agresión registrada en Talca. Con lesiones de consideración resultó el conductor de una motocicleta eléctrica que fue colisionada por un auto. El hecho ocurrió en la Alameda entre 4 y 5 Oriente. La víctima fue derivada al Hospital Regional en ambulancia, mientras personal de carabineros se abocó a aclarar las causas del accidente. Conmemoran el Día de la Actividad Física con un fuerte llamado a dejar el sedentarismo. Ante esto, la Universidad Católica del Maule y su Escuela de Educación Física, junto a otras entidades y autoridades, participaron en diversas actividades, entre ellas básquetbol, spinning, gimnasia artística y básquetbol. Todo esto en la Plaza de Armas de la capital regional. El desarrollo de la persona, la formación es integral. Por lo tanto, la actividad física es parte del proceso de crecimiento de la persona. El cuerpo es clave para el desarrollo, también intelectual. Por lo tanto, hay una relación directa entre el desarrollo del cuerpo con el grado de conocimiento, por ejemplo, la habilidad cognitiva. Por lo tanto, para nosotros es fundamental. Este viernes comienza la séptima versión del Boulevard del Vino. Nueve viñas participarán del evento en la Avenida Diagonal Isidoro del Solar. Fortalecer la identidad local, además de apoyar la industria, son los dos ejes principales en el desarrollo de esta actividad, a la cual se espera que asistan alrededor de 7.000 personas. Villa Alegre prepara su primera fiesta en honor a la chicha con naranja. El evento se realizará este domingo a partir de las 14 horas. El enlazamiento de este evento se enfatizó que ese día habrá tradiciones en una actividad abierta a todo el mundo. Talca amanecerá nublado y con lloviznas. La temperatura mínima pronosticada será de 10 grados y la máxima de 23. Termino las noticias y les recordamos que este día martes, a través de Diario El Centro, tenemos nuestro suplemento Salud y Belleza. Revise todos los días el Centro de Televisión a través de diarioelcentro.cl Hemos presentado Noticias en Centro Televisión.